Francisco Gator no duda que Cintia Clitbo lo considere el gran amor de su vida. Durante la alfombra negra de la obra de teatro El Exorcista, desfilaron grandes personalidades del medio artístico en el que no pasó desapercibido el actor cubano, quien al ser cuestionado sobre la protagonista de la puesta en escena, la actriz Cintia Clitbo, con la que en el pasado vivió un tórrido romance, no desaprovechó la oportunidad de halagarla. Así es, apoyando esta obra y muy contento de estar aquí. Francisco Gator no manifestó su admiración por la actriz, asegurando que es una excelente persona y que tras su ruptura quedaron como muy buenos amigos. Somos grandes amigos, la quiero mucho a la güera, es una gran actriz y vengo a disfrutar de su trabajo y a desearle todo el éxito del mundo. Sin embargo, cuando se le mencionó que Clitbo ha señalado en reiteradas ocasiones que él fue el amor de su vida, éste se permitió ponerlo en duda, debido a que considera que hubo más hombres en la historia de Cintia. Valdría varios amores, ¿eh? Fue la misma intérprete quien mostró su felicidad por volver de lleno a su carrera, precisando que su cargo en la Asociación Nacional de Actores le impedía entregarse por completo a su pasión. Sí, estoy más relajada, estoy más feliz, por supuesto, tengo tiempo para dedicarle a mi carrera. Yo creo que sí, para mí esta obra llevaba mucha energía, no podía estar dividida, estaba con la serie El Dragón que también me llevaba dividida y pues finalmente yo soy actriz y esa es mi carrera. Asimismo evadió el tema de la ANDA, puesto que fue cuestionada acerca de una auditoría a la que la sometió el secretario general del sindicato, Jesús Ochoa. No quiero hablar ya de eso, para mí la ANDA, el capítulo quedó cerro. Flaquito, yo creo, yo en serio les agradezco, pero yo le di vuelta a la película y hoy es el exorcismo. Pero quien sí habló al respecto fue su amiga y colega Vanessa Bauche, quien lamentó los problemas dentro del gremio, añadiendo que hay cosas que se deben hacer para erradicar las prácticas machistas y misóginas. Nos da tristeza que haya problemas, nos duele a todos muchísimo que se fracture la relación, el tejido interno como gremio, pero hay cosas que se tienen que hacer para que se vayan erradicando estas prácticas misóginas, machistas de violencia, el mobbing, una serie de cuestiones que se tienen que ir erradicando. ¿Te vas a candidatear para el puesto lo que todo tu amiga... ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que no! ¿No? No, ¿qué pasó compañero? No. 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 No.